¿Qué tal amigos? El tema de hoy es ¿Cuál es el proceso evolutivo de nuestra alma en la vida y en la muerte? Hace poco hice un video sobre qué significa que somos cuerpo, alma y espíritu. Y ahora estoy empezando a hablar, a partir de este video, estoy empezando a hablar más del alma. Cuando en mis últimos videos, hasta el último, cuando yo hablaba del proceso evolutivo, hablaba del proceso evolutivo del ser humano. Pero ahora estoy profundizando un poquito más en lo que es, lo que llamamos ser humano y en qué o quién es que hace el proceso evolutivo. Porque el proceso evolutivo no lo hace el cuerpo y no lo hace la personalidad. Entonces, en el último video dije que somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu, que es igual en todos, es de origen divino. Es nuestra chispa divina, está creada a imagen y semejanza de Dios. Es una manifestación, una emanación de la conciencia universal o de aquello que llamamos Dios. Este espíritu que somos, porque nuestra esencia es espíritu puro, que es amor incondicional y unión con todo. Esto que somos, de esta frecuencia altísima, decide manifestarse en el mundo material. Para ello, se recubre de un vehículo que es lo que llamamos el alma. El alma, como dije en ese video, es un vehículo multicapas, necesita de distintos cuerpos para entonces poder entrar en un cuerpo físico, porque el cuerpo físico es el vehículo del alma, para entonces manifestar la luz del espíritu en la tierra, en el plano material. La materia es espíritu, hecho materia, es lo más denso del espíritu, es el mundo material. Y se crea este mundo y decidimos encarnar aquí para tener una experiencia viviendo lo opuesto de lo que somos. Bien, para que en medio de los opuestos, en medio de la oscuridad, recordar quiénes somos, porque no se puede entender la luz que somos si nunca hemos pasado por la oscuridad. Entonces, el alma, que es la portadora del espíritu, en su aspecto superior necesita cuerpos superiores, unos cuerpos superiores que son el cuerpo causal y el cuerpo mental superior, que viven en dimensiones superiores. O sea, el espíritu empieza a bajar su frecuencia, el espíritu es, vamos a decir, la parte más alta, lo más divino, y eso empieza a bajar su frecuencia, crea el alma, y el alma es multicapas, y entonces crea un cuerpo que se llama el cuerpo causal, que vive en una dimensión muy alta, pero una dimensión de menor frecuencia que la dimensión del espíritu. Luego viene el cuerpo mental superior, que vive en una dimensión alta, pero de menor frecuencia que la del cuerpo causal. Estos son los aspectos superiores del alma, en donde el alma está en mayor contacto con lo que es, con la luz del espíritu. Ahora, esta alma, que ya está formada de estas capas, ahora, para poder funcionar en la tierra y para que podamos vivir lo opuesto de lo que somos, para experimentar la separación de lo que somos, necesita de capas inferiores, que necesita de lo que se llamaría el cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional, el doble etérico, que es con lo que el cuerpo a través del cuerpo, el cuerpo físico absorbe la energía universal, y el cuerpo físico, que ya es el vehículo de todos estos cuerpos, es el vehículo, digamos, del alma, para poder ya aterrizar aquí la luz del espíritu. Entonces, el proceso del alma, que es, porque cuando uno muere, lo único que se queda aquí es el cuerpo físico y el doble etérico, a través del cual observamos la energía universal. Pero el alma sale del cuerpo y continúa su proceso. Entonces, el alma utiliza este vehículo, que vemos que cada uno ve ante el espejo, con los pensamientos y las emociones que tienen que ver con la personalidad de este cuerpo, utiliza este vehículo para poder traer la luz del espíritu, porque el alma es el contenedor del espíritu, aquí. Entonces, el proceso evolutivo del alma en la tierra consiste en ir transparentando los cuerpos inferiores para que la luz de los cuerpos superiores pueda manifestarse. ¿Qué quiere decir transparentar, aligerar, purificar los cuerpos inferiores? Quiere decir que el trabajo del alma es con los pensamientos, las emociones y el cuerpo físico. Tiene todos estos instrumentos que tiene que ir, sobre todo el cuerpo mental inferior y el emocional, que tiene que ir moldeando para que la luz que somos se manifieste. Transparentar significa, vamos a decir que nosotros, al bajar tanto nuestra frecuencia, el espíritu, el alma baja tanto su frecuencia, empieza a olvidarse de quién es, empieza a olvidar que la luz del espíritu está en ella, empieza a olvidar el contacto con la luz. Y entonces, estos cuerpos inferiores, el mental inferior y el emocional, toda nuestra, lo que mora en estos cuerpos, lo que habita en estos cuerpos, es toda la manera de pensar y de sentir basada en la idea o la ilusión de que estamos separados del todo, separados de lo que somos. Ese es el propósito, la prueba. El objetivo de esta vida, de esta alma, es olvidar quién es. Para eso, con estas capas inferiores, al ya olvidar, empieza lo que se llama, nace lo que se llama el miedo. El miedo es lo que llena nuestro cuerpo mental inferior y con pensamientos limitantes. Es decir, todos nuestros pensamientos del cuerpo mental inferior están basados en la idea de que estamos separados y que al estar separados, como nace el miedo, desarrollamos todos una serie de patrones mentales y emocionales basados en el miedo de sentirnos separados. Estos patrones, ya los he hablado en otros videos, básicamente son el deseo de controlar, buscando la seguridad siempre afuera. Siempre el deseo de buscar la seguridad en lo externo, el deseo de buscar la seguridad en el reconocimiento, en ser especiales, en llamar la atención. Siempre todos nuestros patrones mentales y emocionales están básicamente basados en la idea. Precisamente al perder conscientemente la conexión con lo que somos, buscamos esa seguridad perdida, ese sentido de unidad o de pertenencia, que tenemos en los cuerpos superiores, que conocemos en nosotros mismos está esta unión con todo. Bueno, al olvidarla vamos a buscar esa unión, vamos a buscar esa seguridad que ya somos, la vamos a buscar en la tierra, en lo que la tierra ofrece y en todo lo que la ilusión de la tierra. Entonces buscamos esa unión con todo, que ya somos, pero la buscamos en nuestros afectos, en nuestras relaciones, en el poder que tengamos sobre lo que nos rodea, en el control de nuestras circunstancias y de los demás. Lo buscamos en ser especiales, lo buscamos siempre afuera de nosotros. Es parte del proceso del alma, olvidar lo que somos, cuando ya baja tanto su frecuencia, se identifica el alma solamente con el cuerpo. La parte de la prueba es que nos identificamos con el cuerpo físico, con lo que pensamos y con lo que sentimos. Esa es la identificación que tenemos todos. Esta es parte de la prueba, esta identificación nos lleva a querer siempre buscar afuera lo que ya somos internamente, que es unión con todo, seguridad absoluta, inmensamente amados. Pero como hemos perdido el contacto con eso, nos creemos no amados, nos creemos indefensos, nos creemos mucho menos de lo que somos. Y entonces buscamos toda esa seguridad y el sentirnos queridos y el sentirnos amados. Todo eso lo buscamos afuera. Entonces, y nuestro pensamiento está basado en ideas limitantes, ideas de envidia, celos, impaciencia, intolerancia, juicios hacia nosotros, juicios hacia los demás, autocríticas, mentira, abusamos, en fin, todas nuestras actitudes que están basadas en el no amor tienen que ver con creernos separados y entonces actuamos en base al miedo. Y pensamos que necesitamos sentirnos seguros nosotros, olvidándonos que estamos aquí para trabajar para el bien de todos, solo pensamos en nosotros mismos, siempre buscando esa seguridad. Entonces, cuando hablo de que el alma viene a transparentar los cuerpos inferiores, es que en estas vidas, ya que estamos oyendo este tipo de videos, es que el trabajo es, ante cualquier circunstancia, mis cuerpos inferiores reaccionan. Reaccionan. Reaccionan o con rechazo. No me gusta lo que está pasando, me asusta lo que está pasando, me vulnera, me hace vulnerable, me hace sentir vacío. Y entonces reacciono. Las emociones son de miedo, de sufro, porque pierdo el control de lo que sucede afuera. Y de las peores cosas que a la mente inferior no le gusta es sentir que pierde el control, porque eso hace que experimentemos miedo. Muchas veces ni nos damos cuenta que estamos experimentando miedo, porque lo que estamos es enojados, deprimidos, impacientes, o mentimos, o nos da envidia, o tenemos celos, o nos tratamos mal o tratamos mal a los otros. Pero lo que no entendimos es que todas estas actitudes vienen del miedo de creernos separados y de la falta de conciencia de quiénes somos en realidad, que todo eso que creemos que no tenemos o que no somos ya está en nosotros. Entonces, básicamente, el trabajo del alma en la tierra es un trabajo de recordar la luz que somos, un trabajo de autoconciencia. Entonces, nosotros ya estamos aquí, ya hoy en día, para recordar que somos ahora. Y que cuando estamos actuando desde la intolerancia, el miedo, la envidia, los celos, o desde cualquier manifestación de no amor, es porque estamos 100% identificados con el cuerpo físico, con lo que piensa y lo que siente. Entonces, el trabajo es empezar a identificarnos también. O sea, por supuesto, es imposible mientras estamos en un cuerpo físico no tener pensamientos y emociones limitantes y que nos cuestan trabajo. Pero al mismo tiempo, se trata de ir concientizándonos de la luz que hay en nosotros, de que vivimos, que nuestros cuerpos superiores estamos en contacto también con ellos. Entonces, ¿cómo traigo yo la luz del espíritu en medio de la envidia, del vacío, de la depresión, de la desesperación? ¿Cómo en medio de ese enfrentamiento, ese shock mental y emocional, esos pensamientos que tengo y esas emociones que tengo ante lo que me cuesta trabajo? La misión del alma, el propósito es ¿cómo toco la luz que hay en mí en medio de esa oscuridad, en medio de la impaciencia, en medio de no entender, en medio de creer que no es justo lo que está pasando, en medio de mi rechazo? ¿Cómo traigo luz? Porque así es como se van transparentando, purificando los cuerpos inferiores. Y la luz de Dios, la luz del espíritu puede aterrizar en la tierra, porque yo vengo a elevar mi frecuencia y la del planeta. Entonces, ante lo difícil, ante esos pensamientos que me hacen dudar de otros, dudar de mí, en fin, ante la confusión es el primer paso para traer luz es ante lo que está sucediendo, cuando me dé cuenta de que ya entré en una revolución interna, si puedo, me aquieto. Vamos a ver, para poder tocar la luz que soy, necesito aquietarme ante lo que está sucediendo, ver de qué se trata lo que estoy pensando y sintiendo. porque el trabajo no es con lo que está pasando afuera, no es convencer a nadie de nada, no es hacer que otros cambien, no es hacer que todo cambie. El trabajo es cómo ilumino con la luz que soy esos pensamientos que se pelean o rechazan a mí, al otro y a la circunstancia. Como les digo, se trata de aquietarnos. Cuando te aquietas, dices, ya cuestionas, a ver, ¿qué se está moviendo en mí? Ya ese mero acto es como si se descorriera el velo, es como el cuerpo mental inferior y el cuerpo emocional se tranquilizan y empiezo a tocar en el aquietamiento la luz que soy, la luz de los cuerpos superiores. Abro la puerta cuando dejo de pelearme y quiero ver lo que pasa dentro de mí. Es como decir, déjame prender el foco aquí en este desván tan oscuro, déjame prender el foco. Entonces, y empezar a ver que lo que no me gusta de lo que está pasando tiene que ver con mi manera de pensar, de juzgar, de analizar lo que está pasando. Y esa manera de opinar, de juzgar y de analizar que tiene que ver con mi manera de pensar genera a su vez una serie de emociones. De contracción, bueno, desde luego más sufrimiento, ansiedad, desesperación, o muchísimo enojo. Entonces, me aquieto, veo que todas mis reacciones vienen de que me confrontan, me confrontan con que no puedo controlar lo que está sucediendo afuera. Que no puedo controlar lo que está sucediendo en mí o lo que está sucediendo con los demás o lo que está sucediendo. Toda esa manera de pensar que se pelea tiene que ver con que no controlo. Tiene que ver con que pierdo el piso, pierdo la seguridad. Me siento vulnerable. Entonces, me peleo con la mente, los pensamientos. Esto no puede ser. Esto no está bien. A mí no me parece. No es justo. Yo debería de haber hecho. Él debería de haber dicho. Es mi culpa. La culpa es una defensa también para no sentir. Entonces, busco mil justificaciones en lugar de deja a un lado los pensamientos. Ríndete. Pero no es que te rindas como que se te baje la energía, sino ríndete a que tu manera de pensar está basada en la falta de conciencia de lo que somos, de lo que eres. Está basada en el miedo. Ríndete a no creerle a tus ideas. Ríndete a sentir lo que estás sin ti. Así va entrando la luz. Como quien dice nuestras defensas bajan. Pero siempre la pelea tiene que ver con el choque de la realidad con mis ideas. Entonces, el trabajo del alma es con las ideas que se revelan ante lo que está sucediendo porque entramos en miedo profundo de que no controlamos. Entonces, estas son oportunidades para que cuando suelto el control dejo ir los pensamientos siento lo que está pasando siento las emociones entro en contacto con mis cuerpos superiores y desde un lugar de mayor contacto con lo que soy de mayor amor dejar que me empape mi esencia cuando me tranquilizo y pido ayuda y digo ¿qué tengo que aprender de esto? ayúdame hay que pedir ayuda al universo a mis guías a quien en quien yo creo ¿qué tengo que soltar aquí? ¿qué ideas tengo que dejar ir? porque todo es cuestión de empezar a dejar ir ideas basadas en la separación del miedo así que ¿qué ideas se están confrontando con esta situación? ¿qué tengo que soltar? ¿o qué ideas tengo que empezar a cuestionar? así es como va entrando la luz porque empiezo una búsqueda interior cuestiono lo que pasa en mí y eso hace que la densidad de mi manera de pensar y de sentir empiece a transparentarse a aligerarse y le doy paso a lo que verdaderamente soy que es amor el amor que somos permite que las cosas son que sean como son y desde ese permiso desde esa aceptación o desde esa desde ese aquietamiento entonces el amor en mí me guiará hacia qué es lo que tengo que hacer o no hacer decir o no decir pero desde un lugar de contacto con esa mayor aceptación de que las cosas son como son no desde de mi pelea entonces esto es fundamentalmente el trabajo del alma en la tierra olvídense no venimos a cambiar el mundo hay mil cosas que están pasando en este mundo completamente caótico y el miedo ni se diga está a la orden del día pero si queremos porque esta tierra este mundo va a cambiar tarde o temprano estamos yendo no tarde o temprano más yo creo que más temprano que tarde pero estamos yendo hacia un planeta de más amor pero para que este mundo cambie tenemos que cambiar nosotros entonces mi trabajo principal es conmigo mismo mismo a eso venimos a trabajar con uno mismo dentro de las circunstancias que nos rodean y el tipo de trabajo que hagamos y todo pero el principal trabajo al que vengo al que viene mi alma es a ese a ver ¿cómo hago? ¿cómo hago? ¿cómo hago? ante mis reacciones que tienen que ver con el miedo ante mis reacciones que tienen que ver con mi manera de pensar y manera de sentir ¿cómo traigo la luz? bien y si este es el trabajo en la tierra del alma en la tierra del alma pues no se crean que es muy distinto cuando llegamos del otro lado el alma lo único que está haciendo el alma es aprovechando de este cuerpo de este vehículo es un vehículo con una serie de circunstancias una serie de una familia una serie de situaciones el alma lo usa como un teatro para venir a manifestar amor cuando morimos que se queda el cuerpo físico y el cuerpo etérico el alma sale del cuerpo o sea el alma vuelve al mundo espiritual el mundo espiritual al que vuelve el alma al salir del cuerpo físico se llama el astral el astral es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión el alma está en un proceso evolutivo por muchas dimensiones pero ahorita estoy hablando nada más haciendo hincapié en la tercera dimensión en vida y en muerte más adelante en otros videos empezaré a hablar de las demás dimensiones pero quiero tengo este anhelo de comunicar realmente lo que yo entiendo no tengo la verdad absoluta pero lo que yo entiendo de cuál es lo importante del proceso del alma aquí en esta dimensión tercera dimensión entonces salimos del cuerpo al morir el alma continúa su proceso en el astral ya he dicho en varios videos que el alma llega al nivel que le corresponde en el astral ya sea el bajo el medio o el alto le llega al plano que le corresponde de acuerdo a cómo ha vivido su vida de acuerdo al nivel de conciencia del alma en esta vida entonces llegamos del otro lado siendo las mismas personas que hemos sido en vida es decir todo lo que hayamos avanzado en vida a nivel mental y emocional nos ayudará para que cuando lleguemos del otro lado lleguemos para empezar directamente a la luz y también directamente llegaremos al plano que nos corresponde de acuerdo a cuánto amor hayamos querido traer o bajar o experimentar en la vida entonces a ese es el nivel al que vamos a llegar del otro lado del otro lado continúa el mismo proceso es decir continúa el proceso de seguir purificando los cuerpos inferiores que en este caso sería el mental inferior y el cuerpo emocional seguir transparentando estos cuerpos hasta que ya no sean necesarios el cuerpo lo que yo entiendo ok es que el cuerpo emocional y el cuerpo mental inferior el emocional se disuelve al terminar nuestro paso por la tercera dimensión y el mental inferior se transforma ya se va transformando hasta quedar solamente su aspecto superior que es el mental superior que es un aspecto superior del alma entonces estos cuerpos el emocional y el mental inferior son vehículos de la tercera dimensión nada más tanto en vida como en la muerte entonces el proceso continúa ya claro para empezar el proceso continúa en la muerte el proceso del alma continúa en la muerte pero claro ya en planos si ya estamos hemos llegado directamente a la luz ya estamos hablando de que ya al no tener el cuerpo físico y al estar en la luz ya primero nuestra conciencia se expande muchísimo es que no tenemos ni idea de la expansión que vamos a sentir cuando salgamos de este cuerpo porque aquí vivimos la vida muy limitada limitada a este como confinamiento físico pero en el minuto en que perdemos este cuerpo vamos a vivir la vida diez veces o mil veces más mucho más la vida que continúa y tenemos otras herramientas y la conciencia se aclara por supuesto entonces ya entendemos de una manera más clara que somos amor y que venimos a recordar que somos ese amor y que venimos a manifestar ese amor en la tierra sobre todo sobre todo aquí porque aquí es donde si el amor lo comparamos con la luz aquí es donde hay oscuridad y aquí es donde la prueba se hace mucho más intensa allí al vibrar todo en el amor y la armonía pues tenemos conciencia de que todavía tenemos pensamientos y emociones porque siguen estos dos cuerpos inferiores que todavía vibran en la frecuencia de la tierra todavía tenemos recuerdos que nos hacen vibrar y todavía nos estarán haciendo es decir los seguiremos sintiendo sintiendo y pensando del otro lado entonces de hecho aún en la luz las oraciones de los que estamos aquí ayudan mucho a los que están del otro lado porque esas oraciones que nosotros hacemos por los que se han ido los ayudan a elevarse por encima de cualquier pensamiento negativo y por encima de cualquier emoción que los siga atando a la tierra porque el proceso en los primeros planos de la luz se trata de irte desapegando del atractivo terrestre desapegándote de lo que te bueno desapegándote de lo que te sigue apegando a la tierra entonces hay muchos planos en la luz que ya he hablado en otros videos y en este video en particular no voy a hablar específicamente de los planos por los que pasa el alma en el astral sino básicamente lo que quiero es dar una idea general de como yo digo el trabajo del alma del otro lado que sigue siendo en un nivel más amplio seguir allí se nos aclaran más cosas la conciencia se expande pero todavía solo podemos captar lo que somos en el nivel en el que nos encontremos entonces por ejemplo dije que no iba a hablar de lo que pasa en el alma en los otros niveles pero creo que si lo voy a hacer porque creo que es necesario por ejemplo en los primeros niveles de la luz el alma si estamos fuertemente seguimos fuertemente apegados a lo que dejamos bueno nos encontraremos con nuestros seres queridos veremos la película de nuestra vida veremos como todas nuestras actitudes basadas en el no amor generan daño a nosotros y hacia los demás entenderemos que todavía tenemos que seguir puliendo nuestra manera de pensar y de sentir basada en el miedo que nos daña y daña a otros vamos entendiendo un poco mejor el proceso pero si seguimos fuertemente apegados a lo que dejamos si no hemos practicado el desapego en vida la aceptación de las cosas como son vamos a llegar a un plano que es el primer plano donde tú puedes crear a tu antojo todo lo que tú quieras es un plano se le puede otra manera de llamarlo este primer plano es el plano de la ilusión tú puedes crear el mundo ideal dependiendo de tu manera de pensar y de sentir tú puedes estacionarte en el plano de la ilusión donde tú no te tienes que preocupar de nada porque ya ahí no tienes que trabajar no existe el hambre ni la pobreza ni el tratarse mal sino tú puedes crear a tu antojo todo lo que no llegaste a vivir en vida tú lo puedes crear y esto es como un plano que tiene que ver el primer plano tiene que ver con un plano donde nos estamos acostumbrando a las nuevas vibraciones a la frecuencia frecuencias superiores pero por ejemplo el tiempo que tú te estacionas en ese primer plano tiene mucho que ver desde luego con tu manera de pensar y de sentir porque tú allí no existe el tiempo pero el tiempo te puedes estacionar muchísimo tiempo viviendo todo lo que hubieras querido vivir eso eso se vale porque en parte es como un plano de descanso es un plano donde para aquellos que no tienen ninguna conciencia de la muerte o en vida no trabajaron mucho en sí mismos o no tenían autoconocimiento es un plano donde poco a poco te vas acostumbrando a tus nuevos horizontes están tus guías hay seres queridos que te ayudan entonces poco a poco vas como entendiendo mejor de qué se trata el proceso entonces es como un tiempo de vacación de recuperación y puedes darte todos los gustos que tú quieras que se crean con tu mente pero esto dura el tiempo que tú quieras llega un momento en las almas más avanzadas digamos el tiempo que pasan en este primer plano es muy corto porque mientras más tú entiendes que de lo que se trata es de ir recordando quién eres tanto en la vida como en la muerte y de ir permitiendo más permitiendo tener más capacidad de experimentar la luz que somos porque cuando trabajamos aquí con los cuerpos inferiores lo que queremos es tener más capacidad de manifestar luz lo mismo allá entonces como quien dice el contacto con los cuerpos superiores se va haciendo más grande y podemos experimentar más y más luz entonces las almas más evolucionadas que llegan del otro lado al morir pasan más rápido por este tipo este plano de la ilusión donde ya no les interesa estar creando nada sino simplemente lo que les interesa es pasar a planos superiores donde van a estar más y más en contacto con esa luz que somos es como quien dice mientras más más anhelo de dios más anhelo de nuestra esencia tengamos más vamos elevándonos en los planos de la luz mientras menos conciencia tengamos de lo que se trata es entrar en contacto con esto que somos pues podemos pasar hay mucho tiempo gozándola haciendo exactamente lo que se nos pegue entonces entonces lo menciono porque si tiene que ver con el nivel de apego que tengamos a lo que sucedía en la vida terrestre y tiene que ver con nuestro nivel de conciencia bueno desde luego nuestro nivel de conciencia y nivel de conciencia siempre se mide por cuánta conciencia tienes de que la finalidad la meta y lo que somos todo tiene que ver con el amor entonces bien y entonces vamos a decir que subes bueno no es que subas puedes llegar a planos superiores tú puedes llegar directamente al segundo plano porque no te interesa ya ningún tipo de ilusión creada por la mente sino lo que quieres es esa más conocimiento de lo que somos y ahí en ese segundo plano el alma entonces puede ya se dedica al servicio porque parte del proceso del alma en la muerte es dar servicio ayudar a los recién llegados ayudar a los recién llegados que les cuesta trabajo su fase de acoplamiento entonces el servicio es importante pero desde luego ya en ese segundo nivel te encuentras con almas con las almas con las que has venido evolucionando te cuentas compartimos mucho creces juntos yo no puedo explicar exactamente pero sé que ya hay más conciencia de que formamos parte de grupos de almas de que las experiencias de todos nos ayudan ahí está el servicio y sigue también el trabajo con lo que nos todavía nos impide abrirnos a más luz así como decía yo que en vida me impide abrirme más luz que pensamientos y que emociones impiden que yo traiga aceptación y compasión a lo que está pasando también allá todavía hay siguen habiendo barreras que nos impiden que la luz se manifieste más y más es un proceso de ir como quien dice soltando capas capas que impiden que la luz se manifieste más y más así que el proceso del alma tanto en la vida como en la muerte es igual simplemente que en dimensiones diferentes con herramientas diferentes y pero el proceso del alma en la tercera dimensión es purificar las capas de oscuridad que tienen que ver con la creencia de que estamos separados del todo una vez que trascendamos la tercera dimensión que será a través de no de ser perfectos la manera de trascender es porque ya hay más conciencia de lo que somos más esfuerzo por manifestar eso que somos al mismo tiempo que estamos en la tierra experimentando la oscuridad hay más conciencia de que somos luz y que nuestro trabajo es cómo traer la luz donde está la oscuridad al mismo tiempo que hay envidia o rechazo al mismo tiempo sentir la luz que la luz empiece a hacerse más grande entonces se trasciende la tercera dimensión cuando hay más conciencia de lo que somos y hay más anhelo de manifestarlo y entonces ya el alma deja de necesitar el vehículo de un cuerpo físico de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental inferior porque ya no necesita pasar por la tercera dimensión porque ya en la tercera dimensión ha tomado suficientes experiencias y elementos de esta dimensión para abrirse más a quien a la luz del espíritu y entonces el proceso continúa sin fisicalidad en la cuarta quinta y sexta dimensión que dejaré para el siguiente vídeo espero que esto les haya servido y lo hago con muchísimo cariño y como siempre les digo no tengo la verdad absoluta pero si algo de esto les resuena quédenselo muchas gracias 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 Gracias.